Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión estamos con la nueva actualización de la sección El Mecato, ¿cierto que sí? Correcto, y estamos muy internacionales. Pensando siempre en ustedes, nos encontramos en el Parque Floshi, un parque súper lindo con una escultura genial de todo el mundo. Y pues aquí estamos listos para seguirles compartiendo Mecatos. Bueno, ¿qué tal si empezamos con el de nosotros? Hagámosle. Con el Mecatico. ¿Qué canción vamos a hacer, Braga? Vamos a hacer, mira que nosotros nos hicimos uno justo en Carolina del Sur, llamado Hasta que se rompa el cuero de la Sonora Carruseles. Entonces vamos a desglosar esa secuencia, ¿te parece? Hagámosle de una. Vamos a hacerla. Ya tenemos compañía, pero arranquemos. Eso. Listo. ¿Qué tal es la foto? ¿Se ve a que le salimos ahí en la foto? Nada, relajado. Hágale, hágale, tú vemos la foto ahí de una vez. Aquí molestándolo. Eso. Bueno, vamos a entrar a seguir, sigamos aquí. ¿Cómo estamos ahí en el centro? ¿Todo bien? ¿Estamos en el centro? Bien. Vamos a entrar con el movimiento de hombros, ¿cierto? A ver, yo veo movimiento de hombros. Hasta que se rompa los hombros. Mira, yo por lo general, Vivi, lo que hago es que cambio mi peso como al lado izquierdo. Ok. Y juego como con esa descarga, pues, de tarros. Sí. Luego podemos hacer, ¿qué? Un gancho, ¿no? Sí, después de los hombros, que son larguitos, hacemos gancho. Un gancho. Y un caballito. Entonces, mano derecha del hombre, ¿cierto? Y la izquierda de la niña hace gancho. Y aquí nos cerramos aquí. Ajá. Es como otro corte. Correcto. Y ahí viene el caballito, ¿qué dice Vivi? ¿Cómo es el caballito? Arrancando con la derecha, derecha salta por encima de la izquierda. Ok, vamos a hacerlo. Y caballo. Ahí. Es como si fuera ese saltico, pero casi que la pierna derecha debe pasar por encima de la otra. Ajá. Pa. Bien. ¿Listo? Caballo, ¿qué sigue Vivi? Caballo. Nos vamos a dos salticos, también con la derecha adelante. Uno y dos. O sea que son como dos puntadas. Serial. Paque y paque. Caballo, pa, pa. Todo eso con el gancho. Entonces, gancho, caballo, una punta y dos. Vamos a hacer lo que sigue. Patadas. Patada adelante, también con el derecho. Patada atrás y por allí mismo. Gancho por atrás y giro por ahí mismo. Y cierro las piernas. Correcto. Sigo hacia la izquierda. Como son unas descargas, plum, plum, plum. Tiene que ser súper preciso. Entonces, caballo, va uno, van dos, pa, pa, pa. Giro y llego allí. Muy bien. Vamos ahora con cadera. Viene un toque de cadera. ¿Cómo sería? Apenas lleguemos, hay otro corte. Te vamos a coger con los brazos arriba. Pam. Sí. La mujer hace cadera fuera y pa, pa. Dos puntas hacia atrás. Eso de los brazos, pues, lo puedo jugar. Si puede ser con un saco, con de pronto si tengo la camisa abierta. O sea, lo puedo jugar. Nosotros lo marcamos con los brazos arriba. Brazos arriba, cadera, hacia la derecha. Y con la derecha dos puntadas hacia atrás. Correcto. ¿Sí? Lo que sigue, Vivi. Dos patadas con esa misma derecha. Pateo. Uno. Y dos. Pateo. Y patineta con la izquierda. Patineta empuja. Y pisamos por delante. Pisamos y picamos. Opa. Sí. Picamos como. Picamos. Es, entonces sería derecha, izquierda, clave, patineta, eso. A mí me gusta por lo general hacer esa patineta con repique para que se vea como más marcado. Pero lo puedo empujar. Esa es otra opción también, sin problema. ¿Qué sigue después de ahí, Vivi? Llegamos, patineta empuja, llega, pica y vamos a hacer tres ochos y una patada con la izquierda. Hacemos uno, dos, tres, paz. Uy, ese es otro corte, ¿no? Ese es otro corte. Derecha, izquierda, derecha y pa. Por lo general yo lo que hice en el video fue pegarle con la mano izquierda para complementar como la vista, ¿no? Pa, que, pa, que, pa, que y pa. Y de ahí me desplazo hacia atrás, ¿no? Y ahí yo lo que hice fue la intención de un poquito el torso hacia adelante y regresamos con repiquecitos ambos. Eso es. Una carrerita hacia atrás. ¿Seguimos? Sigamos. Nada, hágale tranquila. Sonría porque eso sí se va a ver. Bueno, ¿seguimos? ¿Qué tal si lo hacemos todo hasta ahí? Me parece bien. ¿O terminamos que ya falta pedacito? Sí, podemos hacer como lo que sigue. Listo. Tranquila. Entonces, tan, tun, 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 tun. Y aquí hacemos una marcación. Ella toca el pecho. Marcación a pecho. Y gira. Y gira. Yo hice, me tiré como un medio miguelito allí mientras ella marca el pecho. Hice como U, U, U. Marco y gire. Eso. Ya aquí lo que hacemos es, le podemos llamar como un mantequilla o un, como un sin medio títere ahí pequeño. Un tatalón arriba. Eso. Con una patada y con un pique. Sí, vamos a hacerlo. Sería uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Y nos vamos. Derecha por delante va a girar y se encuentra con ella aquí. Correcto. Sí, vamos a hacerlo otra vez desde, desde las patadas. Sería patada, patada. Eso. Salgo y los ochitos. Salgo y los ochitos. Y los ochitos. Pateo. Y nos vamos. Marcamos al pecho. Giramos. Punta, talón. Arriba. Pateo. Marco. Giro. Y llega. Ya aquí estoy con mi mano izquierda a hombres y la chica con la mano derecha. Y vamos a hacer este siguiente ejercicio. Patineta. Una patineta. Llegamos y hacemos la marcación para girar. Ok, yo voy a guardar el micrófono, ya quedamos allí con el de Vivi. A ver, yo cierro un momentico aquí. Mientras tanto sigue explicando. Vamos a continuar acá, chicos. Patinamos, pa, 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 y hacemos la preparación para el giro. Patinamos, pa, 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 marcación y doble giro. Eso. Uno, dos. Y la mujer se pasa para... Ah, verdad, que Brando ya no tiene micrófono. Otra vez, otra vez. Entonces hacemos patineta y pa, doble giro. Y lo que hace el varón es... El hombre con la pierna derecha va a pasar al lado. La mujer pisa por atrás. Uno. Termina. Uno. Tres. Y marcamos en cinco. Giramos dos veces. Seis, siete. Y nos vamos. Y va. Arriba. ¿Hasta ahí? Sí, sí, sí. Vamos bien. ¿Qué tal? Me quito aquí para que sigamos hablando. Como quiera. Bueno, ¿qué tal si le damos un pasoncito? Entonces, desde arriba, ¿vale? Como medio tarareado para irnos con música. Es hasta ahí. De ahí sigue una figurita que puede que la hagan o ya es opcional si lo quieren continuar. Sí, como quieran complementarlo. La idea es que sea como una secuencia muy de pareja, ¿cierto? O de grupo de bailadores para que ustedes la implementen en sus redes sociales. Sí, son como apoyos que ustedes tienen que tener en secuencia. Esta ya es de nivel avanzado, ¿no? Que la velocidad es más. Ok, entonces, vámonos desde arriba. Vamos con los hombros. Cierra. Pa, caballito. Pa, corte. Pa, 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 pa. Brazos. Pa, cadera. Pa, 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 pa. Venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor para arapa. Papás. Platillo. Las fronteras para todo el buen bailador. Que venimos de Colombia. Ahí, rápido. Trayendo ritmo y sabor. Traspasando las fronteras para todo el buen bailador. Ahí viene la otra marcación para la figura. Como lo tenemos en la rutina real, como lo tenemos en la rutina real, es marco, marcación y de una me pongo de frente a él para hacer la figura. La figura es opcional. Entonces, yo lo que le propongo a Vivi es que nos acerquemos un poquito. Correcto. ¿Sí? Acerquémonos un poquito, demos las observaciones. Dale. Mientras tanto, yo cuadro con música para que lo hagamos. Voy a desconectar el micro para que se escuche y para que quede allí registrado. De una, ¿me cuentas cuando desconectes el micro? Jo, 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 jo. Ya casi. Entonces, chicos, recuerden que es una rutina de nivel intermedio avanzado. Yo diría más avanzado. Lo bueno o lo que deben tener en cuenta todos es que aquí estamos haciendo los mismos pasos que hacemos en todos los niveles. Es solamente que aquí la velocidad es un poquito mayor. Así que ya nos vamos a desconectar y vamos con música. Listo. Ya desconecté aquí. Ahí yo creo que me están escuchando. Vamos entonces ahora con la música. Preparada la música. Yo le digo cuando la suelte. Preparada la música. Vamos a realizar condiciones. Suéltala. Venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor. Trampasando las fronteras pa' todo el buen bailado. Que venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor. Trampasando las fronteras pa' todo el buen bailado. Muy bien, vamos a darle un poquito de fronteras pa' todo el volumen. A ver si me lo prendo. Eso es. No porque ya lo desconecté. Ahí ya me están escuchando, yo creo. Muchas gracias por conectarse. Estamos haciendo contenido para ustedes muy orgánico. Por acá tenemos la producción que es la prima. La prima Johanna. Así que cualquier observación que ustedes tengan con relación a la sección del Mecato son bienvenidas para ir retroalimentando que es como de alguna forma lo que queremos a futuro. Recuerden etiquetarnos, cómo les queda la rutina. Por ahí un chascarrillo porque aquí es solamente un chance de hacer.